Osco es de Monterrey, es un jugadorazo, tiene cualidades para representar a la selección, él tiene también la ilusión, recién yo voy aterrizando y lo acabo de saludar, y bueno, él está contento, está ilusionado, y jugadores como él que tengan esa hambre, esa ilusión de querer representar a nuestro país, bienvenido. César, mucho decía el partido contra Valencia, tomando en cuenta que es el último lugar de la tabla en España, viene sin nueve titulares, ¿cuánto le va a ayudar este partido a usted? Bueno, es un partido de preparación, pero lo afrontamos de la mejor manera, como club siempre trata de tener los mejores jugadores de acuerdo a sus posibilidades y lo que representa en su liga, creo que Valencia es un gran club, a pesar de su momento en el que está en la tabla, no refieren los jugadores y el plantel que tiene, la verdad, que yo he competido contra ellos y son muy competitivos, muy físicos, y la verdad que nos va a venir bien, asumimos el compromiso como tal, y bueno, con una gran responsabilidad y reafirmar el estilo de Javier que quiere. Sí, claro, es algo que desde pequeño siempre sueñas con estar, y hoy que estoy, pues, aprovechar la oportunidad y dar lo máximo de mí. Gracias. Entonces, ¿qué te gusta de este proceso con Javier y con Rafa Márquez? Eh, pues apenas llegó un día, pero, pero bien, creo que puede ser buena mancuerna con la experiencia de Javier y lo que fue Rafa Márquez, entonces creo que vengo a aprenderles mucho a ellos y esperemos que nos vaya muy bien. Listo, voy por Montes. Eso, es. un poquito de nada, un poco a poco vamos a las piezas vamos a las piezas